Hasta el día de ayer, señor gobernador, se habían procesado un total de 354 muestras, de las cuales han dado como positivo un total de 76. Recordar que tenemos de estas 76 un caso repetido porque se muestrió en el Seguro Social y en la Secretaría. Tenemos en este momento muestras en espera de ser procesadas 18. En relación al mecanismo de transmisión, 14 de estos han sido importados, 19 fueron o han sido asociados a la importación y de transmisión comunitaria u horizontal, se han contabilizado 16. A este momento tenemos 12 municipios involucrados, más un caso del Estado de Guerrero. ¿Cuáles son los municipios, doctor? Sí, señor, estamos hablando de la Ciudad de Puebla, de San Andrés Cholula, de San Pedro Cholula, de Zuitlán, Tlapanalá, Huejotzingo, Chalchicomula de Sesma, Izúcar de Matamoros, Atlisco, Chietla, Tulancingo del Valle y Chautzingo. En relación a hospitalizados tenemos en este momento 17, en el Hospital de Cholula, en el Hospital de Puebla, en el Hospital Ángeles, en la Ciudad de México un paciente, en el Hospital del Istep, en el Hospital de la Beneficencia Española, dos pacientes, tienen razón, señor, en el CESA de Izúcar de Matamoros y en las Torres Médicas MAC. En razón a la situación que presentó las últimas 24 horas el centro de contacto, el call center, se registraron 235 personas, de las cuales 185 fueron verdes, 19 amarillas y 31 rojas, con las cuales nos comunicamos y solamente 5 de ellas fueron calificados como casos leves. En el acumulado de lo que lleva este call center en activo, tenemos 3.384 reportes, de los cuales 2.658 han sido verdes, 277 amarillos y 449 rojos. De estos, 63 personas que han usado este método para solicitar orientación, han sido calificados como leves, a los cuales todos se les ha estado atendiendo. Hasta aquí el primer corte, señor gobernador.